De pronto ocurre algo grave, un terremoto, un huracán, terrorismo y todos nos ponemos a actuar y muchos llegamos a llorar Nos volvemos solidarios, quisiéramos hacer algo y seguimos las noticias con espanto y no soportamos tanto llanto Víctimas a millares por aquí, víctima de sin hogar por allá Los equipos de socorro correrán y estaremos deprimidos por total Pasan los días, las semanas, las noticias se van apagando Los medios se van acostumbrando y todos nos vamos olvidando Varios meses o años quizá, ¿te recuerdan esos hechos? Quizá Aquellas personas aún están en aquel lugar Esos provisorios barracones siguen siendo su hogar Víctimas a millares por aquí, víctima de sin hogar por allá Los equipos de socorro correrán y estaremos deprimidos por total Pasan los días, las semanas, las noticias se van apagando Los medios se van acostumbrando y todos nos vamos olvidando Varios meses o años quizá, ¿te recuerdan esos hechos? Quizá Aquellas personas aún están en aquel lugar Esos provisorios barracones siguen siendo su hogar Víctimas a millares por aquí, víctimas de sin hogar por allá Los equipos de socorro correrán y estaremos deprimidos por total Eso es la solidaridad